Pero estas truchas están cebadas. Menuda cara va a poner cuando vaya a cogerlas y vea que no está. ¿Sabes lo que me han dicho las murmuradoras que con la hija de Pachín te han visto pasear? Solo quiero casarme con tu cuerpo dentil. Si no tuvieras madre, qué bien iba a vivir. La, 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 la ¿Quieres firmar la denuncia de una vez? ¿No me oyes o qué? ¿Que firmes aquí? Yo no he cogido ninguna trucha. ¿Estás tratando al guarda de mentiroso? ¿Contesta? ¿Qué hacías en el río entonces? Ya se le he dicho. Por evítelo. Bajaba de la carbonera, me iba a lavar... ¡Mentiroso! ¿Con quién vive? ¿Eh? Tiene mujer e hija. Muy bien, tráiganme a su mujer. Vamos, tráigamela. ¿Cómo hay Dios que, aunque tenga que pasarme la noche entera, tú firmas la denuncia? Bien. 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 Bien.